Ya, ahora sí que sí Portugal Sé que está pasando con mis personas agarrando los nombres Eh, ¿ahí? Termino mal Casi Oh! Uy Mira, puede ser esa estumidez ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira! Le pasa el tiro Perfecto ¡Casi! Ahí Por favor, dime que termina aquí Oh! Lo he pasado ¡Uff! GG 15-20 Saga ¿Pero? ¿Debo? Sí No 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 ¡Uuuh! ¡Tecque! ¡Uuuh! ¡That's an H! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué buen salto! ¡Excelente! ¡Nice! ¡Mmm! ¡Yay! ¡That was it! ¿Qué salió todo? ¡GGS! ¡That was fun! ¡16 out of 20! ¡Thank you for the GGS! ¿Where to next? Silver Surfer! I know that one. Oh! Oh no. What? Early again? I keep jumping way too early in that section. That's the final jump before the shakepipe. I keep jumping way too fast there. Oh! Oh! Checkpoint? H! Finally! Finally! Perfecto! Hehehehe. Hehehehe. There hehehehe. 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 Not sure how I get, I got that one but, I'll take it. He 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 I'll check that one Think what it is, slam dunk Oh What is practicing his shooting form? This is the opportunity he has longing for Peach probably watching Ah, Peach is probably watching He is pumped What? What? Woo Yay That was cute Later in the game Mario, I have no choice You need to get out there We are losing big And the Kuba Tothers are killing us Literally, everyone is dead Oh no What? Oh 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 You score from that distance I was told that guy was loser Oh I was going to do it, but I was going to do it I was going to do it Oh Oh Damn! I was going to do it Oh 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 Sakura aquí Sakura aquí Sakura aquí Sakura aquí Boom Shaka Oh Oh no Tiene que haber hecho el tabi No, si, no Oh Estoy muerto Ah no Uff Decimos GG Pasamos la undone 18-22 Ah Llegamos donde mismo Donde llegamos aquí el El stream anterior Entonces Calma pero en ese caso Hmm Oh no Nice We Oh 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 no Nice Oh Oh Ok, 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 ok Don't get nervous Don't get nervous Oh Go, 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 go Oh Oh Wee Tequi Palisín Looks like that is ink Oh GG We did it We did it Wait, great? Wait, what? What? Where is the... another exit? I'm missing one of her Oh no Oh That's cute I'm still missing an exit Where is the exit? Where is the exit? Where is the exit? Oh no Oh no Oh no 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 How is this? That's all the people mentioned before The 15 content assets and help Thank you awww Look at all these people And all these cool people I am not there! Someday. Someday. More cool people. I am still not there. Where is it? Where is it? Oh... Spieltron. Did I get serious? es lo que hagas, ¿qué? estar select oh, creo que este es el final exit ahí está la salida secreta, creo la salida regresamos al principio ¡yay! déjame ver y ¡20! ¡That es lo que hicimos! ¡Woo! ¡yay! ¡That fue muy divertido! ¡Y muy joyous! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!